You're breaking me up Boy, boy, boy No llama aunque Le llamó me Dice que no va a volver Dice que no va a volver Jugó, jugué Ella jugó, jugué No ha parado de llorar Mi corazón no es, no es You're breaking me up Boy, boy, boy Cambio de papeles Cambio de planes Tú ya no vienes Ya no me quieres Lo bueno se hace Eso me dice Ella aquí me tiene Todo se cae y no se detiene Quiere que parte Yo que me llene Quien busca, encuentra Yo no sé qué tiene No me conviene, no Yo no combino con otras mujeres No toma pino Solo vine porque tú quieres No sé qué te han dicho Totalmentito Todos mis genes Tú ya el pasillo Déjame un beso Pero si no vienes Ya no vienes Ya no vienes Ya no vienes No llama, aunque le llamo, me dice que no va a volver Dice que no va a volver Jugó, jugué Ella jugó, jugué No ha parado Te llueve Mi corazón No ve, no ve M los errores Miles de bares Un mal de amores Con la sonrisa Que ni con flores Siempre con prisa Cien mil humores Todo en un beso Mi mal de amores Nada como yo Que a otros le llores Amor y odio Miles de flores Nadie como tú Nada como tú Sé que peores Eres una luz Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No llama, aunque le llamo, me dice que no va a volver Dice que no va a volver Cucó, jugué Ella cucó, jugué No ha parado De llover Mi corazón No ve, no ve Y Cucó, jugué Dice que no va a volver ¡Suscríbete!